¡Venga, señor! ¡Vamos bailando! ¡Y ese es ese bailando! ¡Porque llegó Lito Salazar! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡A los amigos de Esquinal Peras! ¡Guadalupe! ¡Mogales! ¡Adelagüez! ¡No se me abrite! ¡No se me abrite, compadre! ¡No se me abrite! ¡No se me abrite! Para los carnales musicales Hasta allá en Santa María Caliborna ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!